¿Usted es una buena persona, Carlos? Sí, 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 te digo, te digo sí, porque realmente creo en Dios, creo en un castigo que te puede dar Dios en un, por ejemplo, cuando ya partamos de este mundo y casualmente de eso yo me baso, de que trato de hacer las cosas como corresponde, de ayudar al que puedo y realmente me siento bien, espiritualmente me siento bien. Bueno, Carlos, ¿podemos averiguar si usted es una buena persona? ¿Lo podemos comprobar? Sí, sí, sí. ¿Alguna vez dijo una mentira? Obvio, obvio. ¿Cómo se llama el que miente? Mentiroso, o sea, un castigo. Vos nómbrame uno que no haya mentido nunca, ¿entendés? Bueno, seamos sinceros, yo te podría decir, no, no, nunca he cometido pecado y te estaría mintiendo, ¿me entiendes? Estaría mintiendo a vos, me estaría mintiendo a mí, me estaría mintiendo a quienes van a ver el video. Exactamente. Obvio, tenemos pecado, tenemos mentiras, todo el mundo. Exactamente. Sí, Carlos, y yo también he mentido. Y miento, porque somos seres humanos. Somos seres humanos. ¿Alguna vez robó algo, Carlos? Por más chiquito que sea. Sí, 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 obvio, cuando era chico, capaz, sí, obvio. ¿Cómo se llama el que roba? Ladrón. Ladrón. ¿Alguna vez cometió adulterio, Carlos? Adulterio, no. No. Bueno, creo que usted dijo que si miro a una mujer para codiciarla sexualmente, ya adulteré con ella en mi corazón. Claro. Así que no es solamente el hecho, el acto, sino el pensamiento. Pensamiento, pensamiento, pensamiento que es muy válido porque siempre lo hacemos, igual que las mujeres. Exactamente. Nada menos que... Somos seres humanos. Somos seres humanos y sí, sí, sí. Sí, pero de llegar a algo así como, por ejemplo, decirte, matar, no. Bueno, por ejemplo, Carlos, Cristo dijo que si yo odio a mi hermano, ya lo asesiné en mi corazón. ¿Usted qué opina de eso? Está bien, sí. O sea que mirá qué altos que son los estándares de Dios, y no solamente el hecho, sino el pensamiento. Claro. Como el adulterio o el asesinato, ¿viste? Sí. Bueno, y la última, Carlos, ¿alguna vez tomó el nombre de Dios en vano? Eh, no. ¿No? No, 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 porque muchas veces me han querido, a ver, porque te juraron por Dios. Ah. No, no, si vos querés creer, creer, si no, no. Exactamente. Simplemente que dónde está el espíritu de cada uno, cuando vos le mirás los ojos y le decís sinceramente, es así, hermano. Claro. No es porque vos juré o rejuré, conozco gente mentirosa que te mire a los ojos y te jura por Dios y te da la vida, y te llora. Entonces, a ese punto nunca he llegado a decir, creer, si querés, si no, no. Bueno, Carlos, por su propia confesión, ¿no? No es Eroge, pero por su propia confesión, usted me dijo que era un mentiroso, un ladrón, adúltero y asesino de corazón. Claro, sí, sí. Y va a encarar a Dios el día del juicio. Si él lo fuera a juzgar por estos mandamientos que acaba de romper, ¿sería inocente o culpable? Pienso que sería inocente por lo bueno que haya hecho en la vida. Claro. O sea, no, no, únicamente ser malo en ese sentido, sino que haya hecho muchas cosas buenas también. Pienso que ahí sería equitativo Dios decir, bueno, este ha hecho más cosas buenas y ha hecho menos malas. Entonces, él sabrá, él me juzgará dónde iré ahí, al juego eterno o al cielo. Exactamente, Carlos. Le voy a poner un ejemplo cortito. Supongamos que yo soy un violador y viola una nena de 8 años, la lastimo física y psicológicamente. Entonces, no solamente eso, sino que los vecinos me quieren linchar, me quieren matar a la familia, a los vecinos del barrio. Pero yo doy caridad a la gente, ayudo a los pobres y doy parte de lo que tengo. Si yo voy al juez, el juez me dice, bueno, Roberto, Roberto es mi nombre, si te juzgas por esto, por esto, por esto, yo le digo, bueno, pero yo hice esto, esto y aquello. Entonces, ¿usted cree que Dios me dejaría libre o me mandaría a la condena? No, pues son dos cosas distintas. Exactamente. Son cosas muy distintas. Ser un violador, ser un adúltero, son cosas muy distintas que muchas veces las religiones que son de extrema, ¿cómo te puedo decir? Muy ortodoxos. Claro, muy ortodoxos, entonces, te hacen creer una cosa que Dios te salva en el momento que vos te arrepentís. Exactamente. Todos los pecados que vos has cometido, si vos te arrepentís, pero en el sentido de arrepentirte y no volverlo a cometer más. Exactamente. Pero lo que vos me has dado un ejemplo de violador, todo eso, yo pienso que no es perdonable, que no es, no, Dios no, no creo que te perdonen por más que haya, que haya hecho cosas muy buenas, pero creo que no. Eso no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pongamos que usted sea juez, ¿usted juzgaría al violador? Sí, sí lo juzgaría. Claro, porque usted tiene un sentido de justicia, Carlos, igual que yo. Claro, claro, obvio. Usted tiene un sentido de justicia, eso quiere decir que usted está hecho en la imagen y semejarse de Dios. Claro, todos estamos hechos en la imagen. Que puede juzgar lo bueno y lo malo. Sí, sería juez, obvio, pero no lo soy. Claro, cada uno juzga también, digamos, de acuerdo a sus pensamientos, cuando uno puede tomar decisiones y decir esto es bueno, esto quiero o esto no. Claro. Entonces, mire, los estándares altos de Dios, que él ve el adulterio, con solo mirar a una mujer, para él le da adulterio. Con solamente mentir, él lo ve como algo grave. Claro. Entonces, eso quiere decir que Dios es justo. Sí, sí es justo. ¿Me entiendes? Por eso yo le pregunto. Vos lees la Biblia, la Biblia es un libro donde te da muchas cosas, pero indirectamente. Es para que tus pensamientos entren en ese párrafo, entre medio de esos párrafos, tus pensamientos. ¿Qué es lo que dijo Cristo en ese momento? Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde escribe los nombres de todos y todos los ñatos estaban ahí atrás. Entonces, ¿quién estaba libre de pecado? Nadie. Entonces, ahora yo te pregunto a vos, ¿vos estás libre de pecado? No, claro que no. Y bueno. ¿Necesito a un sustituto que me pueda pagar la deuda? Sí. ¿O no? Porque yo no la puedo pagar. ¿No la paga? Es mucho, es mucho el pecado. Es mucho, es mucho el pecado. Y por eso Cristo murió en la cruz, por nosotros. Por nuestros pecados, por nuestro, pienso yo, por nuestra forma de vida que llevamos que no es buena. Y bueno, ya cuando vendrá el juicio final, bueno, ya sabremos si hemos sido pecadores o no. Exactamente. ¿Cómo me beneficio yo, Carlos, de esa salvación? Porque sabemos que Cristo murió, pero ¿cómo me beneficio yo de eso? Vos te beneficia arrepintiéndote y no volviendo a cometer esos pecados. Exactamente, Carlos. Es lo que le dice Cristo a María Magdalena. Ve y no peque más. Ajá. Entonces, Él la salva. ¿Me entendés? Entonces, ahí es donde está el kit de la cuestión. No lo vuelvo a hacer. Se ha robado y conscientemente vos pedís perdón. No ante cura, ante un cura o ante un pastor, ante nadie, sino en tu propia conciencia. Es tan fácil el camino que algún día lo vamos a encontrar. Ojalá lo encontré vos, lo encuentre yo, lo encuentre todo el mundo, los políticos que hacen un desastre. Exactamente. Todas esas cosas que yo pienso que ofenden a Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Usted cree que está a tiempo de ser salvo? Sí, sí, estoy a tiempo. Y día a día trato de hacer lo mejor posible. Trato de ayudar a mi hermano. Trato de... No hermano, hermano de sangre. El prójimo. Claro, ayudar al prójimo. Trato de ser buena persona. Y pienso que por ahí viene. Por ahí viene el trato de no mentir. Porque tratamos, siempre lo tratamos de no mentir. Se trata de ser sincero. Y ahí es donde yo pienso que estoy buscando el camino hacia la salvación. Porque hay algo que muchas veces la gente no habla. Y hay algo que no tienen conciencia es de que algún día vamos a morir. Todo. Todo vamos a morir. No hay uno que se va a salvar. Antes o después. Hay gente que nace muerta y otra que vive 100 años. Entonces, veamos ahí en esos 100 años cuántos pecados ha cometido. Qué es lo que ha hecho y qué es lo que no ha hecho. Si ha ayudado al hermano o no. Si le ha dado un pedazo de pan a aquel mendigo que está con hambre. O le ha dado una mano en lo que sea. Y pienso yo que esa es la salvación del cual habla nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué harán después? Después que estén alcoholizados. Después de que esté todo. Bueno, yo ya he adorado a la Virgen y estoy salvo. No estás salvo. Nadie está salvo. Por eso Dios nos ha dado la conciencia. Vos estás sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno, hacerlo. Y lo que es malo, trata de no hacerlo. No hacerlo porque serás juzgado. Aunque nadie te vea. Aunque nadie se dé cuenta que vos has robado, has matado, has violado. Aunque nadie se dé cuenta, pero Dios te ha dado la conciencia para que vos te arrepientas. Exactamente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, Che. Por favor, por favor. Gracias a vos. Gracias a vos.